Hola amigos, soy Saintmaster con un nuevo video, si no es mi canal, bienvenido, y si no, también. Hoy he decidido hacer un minijuego de miedo, en inglés comprobarlo, se llama The House, os dejaré como siempre el link en la descripción. Y... Joder, ya empezamos con los soniditos raros. ¿Quién es? No, vale, en serio, ahora voy a hacerlo en 2.0 para que veáis como me cago. Seguramente me cagaré vivo. Son dos partes, si queréis que juegue la segunda parte en Mavisite, me dejáis en los comentarios, ¿Juegue la segunda parte? Y ponlo también en 2.0 para que veamos como te cagas. Vale. Y yo lo hago. Yo subo la segunda parte, me cago encima, además lo grabo... Vale. Lo grabo en 2.0. Joder. Madrigo, no escalofío, he vuelto a la espalda. Voy a hacer una puerta por aquí, porque si no me voy a dar con toda la puerta. Vale. Ahí es anuncios... A ver, no fue. Por dios, parece la mujer de Slenderman. Hay toda la cara blanca y los hijos de Slenderman. El juego. Por dios... No es así. No es así. Ah, que... ah... a caído en la pelota, eh. Ya está. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Mamá asustar! ¡No me lo esperaba! ¡Hostia! ¡Le han decapitado! ¡Ah! ¡Por eso lo de la altura ahí! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Sigamos! Ahora Luego aviso que voy a grabar Happy Wheels También 2.0 Y mandar un superpacero 2.0 A la mía, ¿eh? Para que a ver como me desespero No, 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 no ¿Me están de acuerdo a los flashs y por todas las palas? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Oh, no, no! No hay nada Happy Wheels En plan que es mamá ¡Eh! 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 Enfermedad que tiene la enfermedad de la madre, por lo visto, está sufriendo y los hijos están diciendo que seguro están solo que la persona rompera, pero es que no mucho. Ya, Belén, no. ¿Ha cambiado? Los quiero mucho, pero yo también los quiero, hijos. No os pienso dejarlo, prometo, prometo. Se ha movido por ahí la sombrilla que tenemos en el patio y la he visto de reojo y me ha dado un caget. Hostia. 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 Las sombras, no hay fiesta. Vale, estoy sembrado. Hola. Me parece la niña de sosisca. Joder. No sé por qué hago esto por todos vosotros, queridos suscriptores. Pero... Joder. Espero que os reáis bastante y espero que os guste el vídeo. Y como no le dís a like, os juro que os mato, eh. Porque hace el mismo tiempo es pasar por estos. Y no le dais a like, os mato, os lo juro. Eh, os lo juro. Como veis, si veis el vídeo, quiero un lleno de likes. ¿Qué pone esto? Tratamiento de cáncer. Ah, tenía cáncer, la madre. Dios. Nada, os había abierto yo, vale. Hay moscas para ir volteando. Ya empezamos con los sonidos tétricos. Hola. Joder. Baja, baja muñeca, baja. Baja. Lo vivo, el susto va a venir. O sea, me lo estoy esperando. Me vendrá cuando me tranquilice. Bueno, me lo estaba esperando. Por lo tanto, no me ha asustado. Pero igualmente, car... Está currado, está bien currado, eh. A ver si tiene cojones de jugarlo. Ay, qué escarzo me ha remorido, por Dios. Hola, buen hombre. Hola, buen hombre. Ay. La radio. Voy a a ver si hacer eso, eh. Mira. Lo siento y adiós, cariño. Soy muy afortunado. O muy afortunado, no sé. De... Sí, lo pone ahí. Todavía me afortunado ser tu mujer y lo pone. Eh... Siempre te amaré. Una pistola. No, ahora has matado. Sí, sí. Se han vuelto los ojos negros. ¡Ah! Eh, pero ahí no está ya el jugareado. Ahí no está el agujareado ahí. En la cabeza. En la frente. Ya le podéis dar a like por esto. Os... No me pidáis la segunda edición, por favor. No me la pidáis. He hecho suficientes películas americanas de miedo para saber para saber que un pasillo oscuro y unas ventanas luras como esta, no. Ah, voy a poner luz. Eh... ¡Mosquitas! ¡Mosquía! No, 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 no. No te fundas, no te fundas, no te fundas. No, no, no. Venga, venga, venga. Funciona, funciona. No, no, no. Quieto, quieto, quieto. La nota. Eh... 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 Si lo siento... Si lo siento por Dios... Siento por Dios lo que he hecho. Eh... Eh... Quiero muchísimo a mi familia. Así que... Lo he matado a toda. Es la única... Es la única cosa que puedo hacer para estar con ellos para siempre. Ah... Vale, lo último me lo estaba esperando, eh. Pues no marcha. Ah, ya me lo estaba imaginando, eh. Bueno, amigos, esto ha sido, esto ha sido todo. No me hagáis jugar la segunda edición, os lo juro. Y ya le hagan ahí porque vamos. Pasad vosotros por esto. Gracias.